¡Fuerte! ¿Cómo te llama? ¡Muchero! 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 Ahora sí, de este lado, chaparrito, agarras fuerte, fuerte. Ustedes dos van a agarrar el túnel nada más, ¿sale, chaparritos? Agarran para que él pueda pasar de este lado corriendo, ¿sales? ¿Quién va a ganar? ¿Las niñas o los niños? ¡Las niñas! ¡No escuché! ¡Las niñas! Ahora vamos a pasar a una niña bien bonita. ¿Cómo te llamas, princesa? ¡Ah! ¡Pásale, princesa, fuerte los aplausos! ¡Sí, va! ¡Losa! ¡Losa! ¡Así, vos! ¡Gracias! De este lado, princesa, agarras el túnel con tus dos manitas y a otra niña. ¿Cómo te llamas? ¡Pásale, princesa, fuerte los aplausos! ¡Mata! ¡Ay, si yo te pego! ¡Ay, ay, si yo te pego! ¡Lelicia! ¡Gracias! Todavía no empieza el juego. ¡Ay! Cuando escuchen la música, empieza el juego. ¿Sabes quién va a ganar? ¡Lelicia! ¡No escuché! ¡Lelicia! ¡Lelicia! Me van a apuntar hasta tres bien fuerte y dice... ¡Una! ¡Lelicia! ¡No! ¡No!